Amén pero hay una presencia poderosa en su casa yo quiero hablar de algo nuevo en esta noche Y es el despertar de una nueva generación que Dios ha establecido para este tiempo Este es el tiempo de los que nos van a reemplazar y dije nos van porque a mí me toca también Hay un reemplazo por eso es que yo como un poquito adulto He tratado para mantenerme en esta generación de renovarme Los que son un poco adultos van a tener que renovarse porque Dios lo que quiere hacer es cosa nueva en gente nueva Y si tienes unos cuantos años arriba de ti dile al que te queda al lado Si eres tú renuévate o te reemplazan Pero Dios lo va a hacer con gente nueva y te quiere usar a ti Pero tienes que renovarte si no te renueva te reemplazan Dios todo el tiempo ha estado renovando y el que no se renueva lo reemplaza Hay gente que me van a decir en esta noche pastor pero Dios no cambia ¿Te he escuchado eso? Si Dios no cambia pero mire lo que dice la Biblia Daniel 2.21 dice que Él es quien muda los tiempos Él cambia los tiempos y las edades y quita los reyes y pone los reyes Y da ciencia a los entendidos Él no cambia Dile al que te queda al lado Dios no cambia Pero cambia los tiempos y cambia la gente también Dios va a cambiar los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros y hasta los profetas Todo el tiempo Dios lo ha hecho Y sabe lo que yo vengo a desmentir hoy A lo que mucha gente conoció como evangelio diciendo que el evangelio era para viejos Para lo que menos fue diseñado el evangelio fue para gente vieja El evangelio no fue creado para gente vieja sino para gente nueva Para gente joven Si hay un viejo evangélico tiene que renovarse o prepararse para su partida Así de sencillo Porque todos los hombres y mujeres que Dios llamó Eran o niños O eran jóvenes Y si eran viejos los renovaba Usted dirá Pastor y Abraham y Sara ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno eran bien viejos pero los renovó el vientre muchacho Y puso al viejo jovencito Que comenzaron a parir y hasta el sol de hoy Cada vez que nace un ser humano Tiene que ver con la promesa que Dios le dio a Abraham Todavía Abraham y Sara siguen pariendo Porque la promesa de Dios No se ha detenido Ni se va a detener Entonces tú tienes que ponerte donde el capitán te vea ¿Sabes por qué? Porque si tú no te pones para las cosas de Dios Dios lo va a hacer contigo Te lo dijo Contigo o sin ti O te pones para esto O te cambian ¿Sabes por qué? Saúl se creía tan grande Y le subió el orgullo Porque él pensaba que no había más Saúl estaba ya bien Comenzó bien joven Pero se puso viejo Se amargó Se le dañaron los sentimientos A tal punto que nunca reconoció Que David era quien le sacaba los pichones Cuando se endemoniaba Que se le metió una depresión Y comenzaban a dar unos dolores de cabeza Extraños que él no entendía David iba a su casa Y comenzaba a qué A tocarle el arpa ¿Y qué hacía? Le sacaba los pichones Saúl ya le doblaba la edad A David Y eso que todavía era bien joven Y no reconocía Lo que Dios había depositado En David A tal punto que se levantó En contra de él Con envidia Y su locura fue tan grande Que quiso matar a David Desaparecerlo de su propósito En esta tierra Y no pudo Porque Dios depositó Su unción, su gracia y su favor Sobre David Lo que significa Que sobre aquellos Que está la unción de Dios Nada ni nadie Le podrá detener No quería reconocer Lo que había en David Y sabe Que David Era su sucesor Pero está pasando algo En esta generación Por eso dije Que Dios va a comenzar A reemplazar A todos aquellos Que se creen Amos dueños Y señores Sus ministerios Porque Dios Trae un reemplazo Y ahorita se lo voy A revelar Pero increíblemente Poderoso Y ese reemplazo Son nuestros hijos Pero la iglesia No está preparada Para lo nuevo Que viene Porque la iglesia Está plasmada En la antigüedad Todavía Y esto cambió Hace tiempo Y la gente No se dio cuenta Y si tú no cambias Aquí te cambian Y si no cambian Te cambian Usted lo entendió Si tú no cambias Te cambian Vamos a leer ahora Joel 2 28 Y 29 dice Hablando de los últimos tiempos Dice Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Sus hijos Y sus hijas Los ancianos Soñarán sueños Y los jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Sobre las siervas Derramaré mi espíritu En aquellos días Refiriéndose A los últimos días Que son los que Estamos viviendo Si usted se da cuenta Sobre los ancianos Solo sucederá Una sola cosa Pero toda la demás demanda Está sobre los jóvenes Vamos a leerlo de nuevo A leerlo de nuevo Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre todos Sobre toda carne Y profetizarán Sus hijos Y sus hijas Los ancianos Soñarán sueños Y los jóvenes Vuelve de nuevo Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi espíritu En aquellos días O sea Sobre los servidores También sobre cualquier persona Va a caer el Espíritu Santo Pero dice algo Que es muy revelador Para este tiempo Porque esta generación Que hoy se ha levantado Es una generación despierta Que no duerme Y los que van a ver La visión Porque visión es ver Con los ojos abiertos Son los que están despiertos Nuestros hijos Son los que van a ver Lo que Dios va a hacer De ahora en adelante Prepárate Para que lo prepares A ellos Porque nos guste O no Nos van a reemplazar Y ellos serán Mejores que nosotros Dice que los ancianos Van a soñar sueños ¿Por qué? Porque eso hace la gente Ya cuando está mayor Dormir Por eso es que lo que vas a hacer Hazlo ahora que estás joven Porque hay saltos Que no se pueden dar Después que ella tiene Cierta edad A veces yo voy a agacharme Cierto momento Y me doy cuenta Que aunque estoy jovencito Por aquí Digo Ey Me están pasando facturas Los años pasan Y le dan aún unos golpes Por eso que yo me pongo Mi crema Para pararme en el espejo Y sentirme más joven Y tirar para adelante Pero a veces Pero a veces digo Oye a mí me están dando Un ochaquecito raro Pero sigo Sigo Dice que ellos Serán los futuros profetas Nuestros hijos Y nuestras hijas Son los que van A profetizar Pero usted dirá ¿Cómo van a profetizar Estos muchachitos Que son tan modernos? Algo que la gente No entendió Y es que la palabra De Dios dice Que vigilemos Y oremos Orar Y vigilar Vigilar y orar Así que se conoce El texto más ¿Esto lo he escuchado? ¿Verdad lo he leído? Vigilar Y orar ¿Qué es vigilia? Estar Despierto Vigila Vigilar ¿Tú no puedes poner Un vigilante que se duerma? ¿Tú no entras al edificio A veces que usted entra Toca el timbre Y usted pasa por allá Y ella está Durmiendo Es el vigilante Del edificio A mí me ha pasado Muchísimas veces Y yo digo Dios mío Ese que está ahí abajo Está fuerte Estaba durmiendo Y si ni cuenta Se dio que yo entré Así pudo entrar un malhechor El vigilante Tiene que estar Con los ojos abiertos ¿Qué es? Orar Hablar con Dios Entonces la Biblia dice Cuando ores a Dios Cierra los ojos Este es un tiempo De orar Con los ojos abiertos Porque Dios Quiere mostrar Dios quiere que tú Veas lo que Él va a hacer En este tiempo Pero si cierras Los ojos Te lo vas a perder Por eso que dice Lamentablemente Se ve lindo El piropo Los ancianos Van a soñar Para soñar Hay que dormir Te vio decir Que los jóvenes De este tiempo Van a soñar Pero ellos no sueñan Y ellos ven Con sus ojos Abiertos Porque no duermen Porque no duermen Están despiertos Y Dios va a tener Que utilizar Eso que el mundo Quiere dañar Para bien Elías era un viejo Elías era un viejo Pastor John y yo Hablamos de eso Y Elías No estaba preparado Para el reemplazo Él cargaba Algo que Dios Le había entregado La unción Y esa unción Era reemplazable Venía un tiempo En que Elías Tenía que partir A la presencia De Dios O no sé Para qué planeta Se lo llevaron Porque vino Un carro de fuego Y se lo llevó Usted interprete Como usted quiera Entonces Elías Andaba todo el tiempo Con un muchacho Llamado Eliseo Eliseo Amaba a Elías Era el discípulo De Elías Estaba estudiando Profecía Con el profeta Elías Pero Elías No estaba dispuesto A soltarle Su manto Eliseo Era un tipo La palabra que no le gusta A muchos cristianos Que se diga Tan arrebatador Que Elías Vino y lo arrebató Un carro de fuego Y Eliseo Fue tan sagaz Que arrebatando Elías de la tierra El carro de fuego Se lo llevó Le arrebató el manto Antes que se fuera Y a veces Yo lo veo Hoy día A través de la ciencia Con mis hijos Que a veces El celular Me pasa cosas Y yo digo ¿Y cómo resuelvo esto? Y viene hasta el más pequeño Papi Ven reinícialo Y la más tecnológica De allá de la casa Es Eden La segunda Ella todo lo resuelve Y yo le digo Yo sé que Eden Lo resuelve Eden mira Dame esto Y la tarjeta Se trancó Y no hace esto Papi Ven sacala Ponla de nuevo Porque a veces Pasa esto Y todos se lo saben ¿Y cómo es que saben tanto? Y a veces A uno le da Su vergüencita Con ellos Ven resuélveme Mi hija esto Ven ¿Qué es lo que pasa aquí? Digo yo ¿Y por qué a ti Te sale esto En las redes sociales Y a mí no? Y me dicen No porque tú No lo has actualizado Todavía Actualízate Pero ministerialmente Hay mucha gente Que no está preparado Para recibir La nueva generación Que Dios va a levantar Ellos no serán Iguales que nosotros Dios va a seguir Siendo el mismo Pero el tiempo Y las edades Dios la cambia Dios agarra A los reyes Y los cambia Por otro Por eso agarró A Saúl Y le dijo Ya tú Estás viejo Vete de ahí Vete Ahora voy a traer A uno más loco Que tú A uno que le gusta tocar A uno que le gusta bailar A uno que se desnude En el altar Para adorar en mi presencia Y no le importa Que su mujer lo critique Y que el pueblo Lo vea como un loco viejo Si usted mira Lo desentico que era Saúl Con lo desacatado Que era David Usted dice Oye Aquí hay algo raro ¿Sabe por qué? Porque eran Dos generaciones Diferentes Pero hoy día Hay tanta gente Que quiere que nosotros Seamos como ellos Fueron No Los tiempos Cambian Las edades Cambian ¿Y quién hace el cambio? Lo dice la Biblia Dios Por eso usted decía Al principio Si tú no cambias Te van a cambiar David tenía 17 años Cuando Dios lo llamó José tenía 17 años Samuel era un niño Jeremías era un niño ¿Qué ustedes creen Que eran María y José? Los muchachones Dos jóvenes Aspirantes Al matrimonio María con su vientre Hasta Virgen Y José también Era virgen Los vírgenes Era manso Manso Muchacho bueno ¿A qué edad Dios llamó A Jesús? A los 12 años Como nos engañaron A nosotros Que el Evangelio Era para viejo Esa fue la peor Maldad Que nos han hecho A nosotros Porque hasta Por ese Por ese simple dicho Hay tantos jóvenes Que no quieren Acercarse a la iglesia Ah porque son Por un reguero De viejos Porque tantito Amalgao Y viejos No tienen Maná que hacer A vocear Aleluya Y gloria a Dios Y una lengua Que nadie le entiende Así que eso es lo evangélico Eso es lo que la gente Cree de nosotros Y piensa que no tenemos Inteligencia Y que no somos Un aporte Tan poderoso A esta sociedad Si lo único Valioso que queda Aquí y en esta tierra Lo otro No hay más nada Que buscar Porque nosotros Somos los que Salamos esta tierra Nosotros somos Los que alumbramos Esta tierra Para que usted De cuenta Lo poderoso Que somos nosotros En Dios Y más poderosa Aún la generación Que nosotros Estamos creando Jesús comenzó A estudiar La palabra de Dios Desde tempranito Pero se le desacató A su papá Y a su mamá A los 12 años Aprovechó Que fueron de visita De Nazaret Hacia Jerusalén Y se le perdió Por tres días A María y a José Y cuando lo encontraron ¿Dónde fue? En el templo Comiendo Biblia Sin embargo Jesús inicia Su ministerio Siendo un joven Aún mucho más joven Que yo Porque yo casi Puedo ser El papá de Cristo En aquel tiempo Si con 16 años Yo pude haber sido El padre de Cristo Imagínense Lo joven que estoy yo Imagínense a Cristo Siendo hijo mío Yo con 16 años Siendo su papá Que pude haber sido Su papá Porque yo le llevo 16 años a Cristo Cuando él comenzó Su ministerio Imagínense Lo joven que era Es para que la gente piense Porque está imaginando También el viejo Como lo ponen Con el cabello largo Y la barba Todo el mundo cree Que Cristo era un viejo Era un jovencito Y el corillo de él ¿Cómo era? Sí Los discípulos ¿Cuántos años? Ese era el promedio De 30 28 29 30 y Ahí ninguno Llegaba a 35 Pero vamos a escuchar Al mero mero hablando Para que usted Dese cuenta Que los que no se renuevan No van a recibir Lo nuevo que Dios Tiene para este tiempo Y se lo van a perder Diga conmigo Palabras del mismo Cristo En Mateo 9 14 Al 17 Entonces vinieron a él Los discípulos de Juan Diciendo ¿Por qué nosotros Y los fariseos Ayunamos Muchas veces Y tus discípulos No ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden Los que están De boda Tener luto Entre tanto Que el esposo Está con ellos? Pero vendrán días Cuando el esposo Les será quitado Y entonces Ayunarán Nadie pone Remiendo De paño Nuevo En vestido Viejo Porque tal remiendo Tira del vestido Y se hace Peor La rotura Ni se echa Vino nuevo En odres Viejos De otra manera Los odres Se rompen Y el vino Se derrama Y los odres Se pierden Pero se echa Vino nuevo En odres Nuevos Y uno Y el otro Se conservan Juntamente ¿Sabe cuál es El problema De las iglesias Hoy día Que no nos podemos Conservar Juntamente Porque hay unos Dañados Y otros Buenos Nos fichan Nos tiran De modernos Y de malos Porque simplemente Somos diferentes Porque somos Actuales Se creen Antiguos Pero con la mitad De la De la De la ciencia Utilizando la mitad De la ciencia Su celular No es moderno Es antiguo Le dije yo a una doña Una vez que me criticaba Fui a su perfil Porque algo le brillaba En la foto chiquita Si algo le estaba Brillando Y de que será Y tuve el honor De entrar a su perfil Y ver su foto Tenía Breisel No es que criticaba Mis votos Y ella Con Breisel La muy amargada Entonces Los Breisel Se los puso No El Arcángel Miguel El Arcángel Miguel Odontólogo Dentista Le puso Los Beisel El pastor Se arregló La frente Y ella Los dientes Estamos En paz Y felices Los dos Felices Saben por qué No pueden entender Los nuevos tiempos Y todo le parece Moderno Porque Porque están viejos Están acabados Están derrotados No tienen nada Que edificar No tienen nada Que construir No tienen nada Que dar Porque esa generación Les guste o no Es vieja Y todo lo que tocan Todo lo que dicen Lo dañan ¿Por qué? Porque están Dañados Son Odres viejos Vasijas Viejas Yo no sé Si usted tuvo La oportunidad De ir a los campitos O a algunas casas Allá en la ciudad Que tenían sus jarritos Que eran de De aluminio Donde brindaban Aceite Pero el jarrito Se caía tanto Y se abollaba Y no había forma De arreglarlo Y tanto era Lo que se abollaba Y lo brillaban Para con brillo Para darle El brillo Y que se viera bonito Y nuevo Que se gastaba A tal punto Que terminaba Haciéndosele un hoyito Lo lamentable Era aquel Que le tocaba El café El día Que el hoyito Se detapaba Porque él tenía Su día Donde Oye Sielva Está como saliendo A eso se refería Jesús en ese tiempo El odre Era el recipiente Que mayormente Era de De cuero Donde se echaba El vino Y cierto tiempo Cuando se utilizaba Ya ese vino Ese odres Había que Reemplazarlo Porque el vino Si se echa En el odre viejo Se daña Es tan fuerte Que como ya El odres Ya estaba Un poco dañado Desgastado Termina Desgastándose Más Por la fuerza Del nuevo vino Por eso que hay gente Que no te toleran Por eso que hay gente Que no te soporta Por eso que hay gente Que dice Me cae mal Claro Porque estás Desgastado Y cuando viene Lo nuevo Lo dañas Y te dañas Ay mi madre Hay gente Que no está preparada Para lo que Dios Va a hacer En este tiempo Dile al que te queda Al lado O te renuevas O te reemplazan A David Le quebrantaron Su orgullo Porque aquel Que él estaba Menospreciando Fue el que Dios Utilizó Para reemplazarlo A él Y eso es lo que Dios Hace Que coge lo vil Y lo menospreciado Para avergonzar Aquellos que se creen Si a ti te están Menospreciando mucho Te tengo buenas noticias Tú eres el blanco Perfecto Para Dios Glorificar Si el enemigo No te suelta Él porque sabe Lo valioso Que tú eres Lo valiosa Que tú eres Si no te saca El guante Él sabe Que Dios Va a hacer Algo grande Contigo No te suelta No te suelta Gracias.